Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en este auditorio del Museo del Oro, donde estamos haciendo la programación que acompaña esta linda exposición de las molas capas de sabiduría, las molas de los indígenas Gunadule, que tiene el interés de mostrar en el Museo del Oro unos objetos que conocemos tanto en la vida cotidiana y que muy probablemente mucha gente que está allí en la calle no sabe que son de los indígenas Gunadules ni sabe gran cosa de ellos, de tal forma que por una parte valorizar ese hermoso trabajo y por otra parte asociarlo con sus creadores e inclusive dueños de los derechos de la mola. Los invito a ver la exposición, por cierto, si no la han visto, porque está abierto el museo hoy hasta las 7 de la noche y ustedes ya están adentro. Dentro de este ciclo tenemos hoy la presencia de Mónica Martínez Mauri, que nos trae una experiencia, una mirada de Panamá, desde su mirada de Catalana, y que nos llena a los quienes trabajamos en el Museo del Oro de Envidia, porque puedes hacer una etnografía supremamente contemporánea tratando los temas contemporáneos, en vez de estar todavía en la época en que medíamos cráneos, ¿cierto? Medíamos a los indígenas vivos. De tal forma que qué bonito ver a una antropóloga y una etnógrafa tratando los temas del día de hoy, entre ellos el que nos trae con humanos, no humanos y cosas en el mundo de los cuna o gunadules de Colombia y Panamá. Mónica Martínez Mauri es profesora agregada en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, en Cataluña, España. Es doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Ecole des Dautétudes d'Oscion Social de París, Francia. Desde 1999, realiza trabajo de campo en la comarca de Gunayala, en Panamá, con los indígenas gunadules, conocidos también como cunas o tules. Sus investigaciones tienen como ejes centrales la mediación cultural en contextos marcados por la cooperación al desarrollo, las representaciones del medio ambiente, la gestión local del turismo y la implementación de derechos indígenas, como, por ejemplo, la propiedad intelectual sobre la producción de las molas. Ha publicado dos monografías sobre historia y ecología guna. La autonomía indígena en Panamá, la experiencia del pueblo cuna, siglos XVI al XXI, y Gunayala, tierra de mar, ecología y territorio indígena en Panamá, publicado por Avia Yala en 2011. Con ustedes, entonces, nuestra conferencista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y por la invitación. Realmente, es un placer estar con ustedes hoy aquí y no estar en Barcelona en la vida rutinaria de dar clases. Entonces, es realmente estimulante poder ver la exposición, que realmente, si no la han visto, pues les animo a que la visiten. Y, bueno, pues hoy vengo a compartir con ustedes algunas investigaciones que he realizado en los últimos años y que han tenido como ejes precisamente esta relación entre el mundo de los humanos, las personas humanas, los no humanos, que a veces son personas y a veces no, y también las cosas, que es una de las investigaciones que estoy abriendo ahora, con un nuevo proyecto muy centrado en la vida de las cosas, pero también en su dimensión política, como también objetos que son susceptibles de ser apropiados bajo nuevas leyes de propiedad intelectual. Entonces, bueno, es una amalgama de diferentes cosas. Espero no marearlos mucho, porque realmente son muchos años de trabajo etnográfico, son algunas reflexiones que todavía están en construcción. O sea, que también les agradecería si tienen comentarios, porque esto también me ayuda a mí en las reflexiones que llevamos a cabo desde ámbitos más académicos. Y bueno, siendo así libres de intervenir, yo creo, en cualquier momento. O sea, a mí no me molesta que me levanten la mano ahora aquí y me digan mira, ¿puedes aclararme esto? ¿Cómo? ¿Entendí bien? ¿No estoy de acuerdo? Entonces, siendo así libres también de interrumpirme. También si no entienden algo, porque yo hablo, normalmente hablo catalán, luego mi lengua, bueno, secundaria es el español, y tengo, bueno, realmente mi español es un español muy panameño, porque en mi país raramente hablo en español, hablo siempre en catalán, incluso en la universidad. Entonces, si también hay alguna palabra que por ahí no es clara, pues también me dicen. Bueno, entonces, hoy vengo aquí para explicarles y hablar de muchas cosas. Muchas cosas que están en este montaje de palabras, estas cosas que se hacen ahora, es una cosa que me he estado peleando para hacer esta charla, pero es un poquito la idea de que les voy a hablar de Kunayala, les voy a hablar también de todo el tema de la ontología, pero les voy a hablar de la relación entre una fisicalidad, una interioridad, un tema que está muy de moda en la antropología postestructuralista, después de los trabajos de Fripp de Escolar, de los trabajos también de Iberos de Castro, y también ahora que es un tema muy en boga en la Academia Norteamericana. Entonces, vamos a hablar de estas relaciones, también de las relaciones entre la vida y la muerte. ¿Los objetos tienen vida? Es una de las preguntas que yo me pongo y que voy a intentar responder en esta charla. También ver el papel de la espiritualidad, pero también de la materialidad en los objetos, en las personas y en las relaciones de estos con a veces estos no humanos que son muy importantes. Entonces, bueno, por aquí hay todos los temas que van a estar tratados en esta charla, espero. Y si me dejo alguno, luego me preguntan, que yo también me voy por las ramas. Bueno, a ver, ahora ya he apretado algo. Ah, no, porque me han dicho que me tenía que poner aquí. Ahora. Bueno, yo voy a hablar de los cunas. Me voy a referir a ellos como cunas, porque cunatules es una acepción que quizá yo creo que es más colombiana que panameña. En el contexto panameño solemos hablar de los cunas. Aunque se escriba con G, seguimos pronunciando una K o una C. Lo que pasa es que realmente cuesta, porque el cambio de la grafía nos lleva a alguna, pero realmente seguimos pronunciando cunas. Entonces, bueno, Panamá, que es un país que ustedes conocen bien, porque es su vecino, y fue hasta 1903 Colombia, lo que quizá es menos conocido es la situación indígena en Panamá. O sea, Panamá es un país con un 12% de la población indígena, o sea, más de uno de cada diez panameños es indígena. Es un dato que suele sorprender, porque vemos Panamá como el canal, como un lugar muy urbano, como un lugar muy cosmopolita. Pero realmente hay ocho pueblos indígenas, son el 12% de la población, y tienen reconocidos derechos sobre su tierra y también sobre sus formas de gobierno, que se llaman comarcas. En este momento en Panamá hay cinco comarcas indígenas, que son estas diferentes leyes, y la primera fue la de Kunayala. Aquí está escrito con K, porque oficialmente todavía está con K. Pero es una ley que se aprobó en el año 38, o sea, estamos hablando de una autonomía indígena de larga trayectoria. Y luego también fueron aprobadas otras comarcas en el año 83, la Emberá-Wounan, que es esta de aquí, que tiene dos sectores. Y aquí viven los Emberá y los Wounan, que son dos pueblos que viven juntos, un poco revueltos, pero no son el mismo pueblo, son dos pueblos diferentes, que también fueron conocidos hace mucho tiempo como los Chocos. Ustedes también saben, porque hay Emberá en Colombia. Entonces ellos tienen reconocido una comarca que es pluriétnica, donde hay Emberá y Wounan. Aquí hay dos comarcas más, Badungandí y Wargandí, que son cunas también, aprobadas más recientemente, en el 96, en el 2000. Y esta es la comarca Novebuble, que es una comarca de la que se oye mucho hablar, porque hay problemas con la minería, hay problemas también con proyectos hidroeléctricos. Entonces es una de las que más vemos reflejadas en las noticias en Panamá. Luego hay otros pueblos indígenas, como los Naso, que viven por acá, que no tienen una comarca, aunque la reivindican desde hace mucho tiempo. Hay los Bribris, que también son fronterizos. Y hay los Bocota, que viven por aquí también, en una zona no muy clara. De hecho, no hay ninguna etnografía hecha sobre los Bocotas. Si alguien está buscando un tema para hacer... Sí, sí, pero realmente no hay ningún trabajo hecho sobre quiénes realmente son. Y fueron una gente que se presentaron a una oficina del Censo en el año 90 y querían ser contados como Bocotas, no como Buglés. Pero realmente en Panamá no sabemos muy bien todavía qué hablan, cuántos son, a qué dedican su tiempo libre. No sabemos muchas cosas. Entonces, si alguien está buscando un tema de tesis, pues aquí hay una gente que yo creo que además no está muy saturada por los antropólogos. O sea, que puede ser una buena idea. Bueno, esto para que vean un poco el contexto indígena panameño. O sea, estamos hablando de unos ocho pueblos, y 12% de la población, y comarcas. Entonces, yo el lugar donde trabajo, y del que voy a hablar hoy, solo quiero dejar claro porque es un tanto diferente del contexto colombiano. O sea, estamos hablando de muchas comunidades, del segundo pueblo indígena de Panamá, un pueblo muy visible políticamente. Entonces, es un poco diferente de los cunas en Colombia. Entonces, yo trabajo en esta área, Cunayala, sobre todo en la zona del Golfo de Cartí, y es una zona con una población, según el último censo, de unos 30.000 personas. Tenemos que tener claro que en Panamá los cunas son unos 80.000. 80.000, de los cuales viven unos 30.000 aquí, viven en Madungandí, Wargandí, en total las dos comarcas quizás suman 10.000 personas, y ustedes dirán, ¿y dónde están los otros 30 o 40.000 que faltan? Pues viven en Panamá, en la zona urbana, en Colón, que es otro centro urbano, en las zonas bananeras, en Changuinola. O sea, hay una migración, de hecho, si vemos el censo, y como que hay la pregunta de la autoidentificación, hay cunas en todo el país. O sea, en Las Perlas hay cunas, en el Pacífico, en cualquier provincia de Panamá hay población cuna. Entonces, es realmente una población que se encuentra distribuida por todo el Estado. Pero, ¿dónde? O sea, simplemente, la mitad de la población cuna vive en zonas de comarca. Bueno, y os voy a hablar, sobre todo, de... En Colombia, 2.000. 2.000, exacto. Son los 2.000 que faltan a los 80. Que es en las zonas de Caimán Nuevo, en Arquía. Aquí también hay dos comunidades, que esto es nuevo, es un territorio que ha sido reconocido como tierra colectiva, es Paya y Pucru, que son dos comunidades muy pequeñas en el Darien, que son también cunas. Y Tagarcuñala es como un lugar de origen para los cunas de Panamá. O sea, cuando hablan del lugar de origen, hablan de Tagarcuñala, que son estas comunidades. Paya y Pucru. Bueno, ese es el panorama a nivel para que nos situemos. Empezamos ahí situándonos un poco. El lugar donde yo trabajo es un lugar, pues, es selvático, hay selvas, hay fincas en el monte, pero las comunidades, la mayoría, están en islas. Islas que no tienen que imaginar ustedes aquí en Inglaterra. O sea, hay que imaginar islas muy chiquitas. O sea, son islotes. Siempre digo, imaginen, o sea, un campo de fútbol, una hectárea, ¿no?, y mil personas encima. Esa es la comunidad donde yo trabajo. Carti-Suit. Entonces, el horror vacuís que ustedes ven en las molas, ¿no?, tiene también, yo creo, una conexión, a veces, con esta forma de vida cuna tan intensa y tan realmente apretada. Lo que ha pasado en estas islas, claro, esto es una de las islas del sector de Carti. Esta isla se llama Coivita, está enfrente de donde yo trabajo. Ven la concentración de casas. En la exposición también hay fotos muy buenas aéreas, donde pueden ver también esa concentración. Esas son islas que son plantaciones de cocos. Esos cocos han sido plantados. O sea, estos cocos no son naturales. Forman parte de un proceso de domesticación del medio. Había manglares que fueron quitados para plantar estos cocales. Y eso son algunas casas-islas, ¿no?, que también existen. Entonces, este es el paisaje de Kunayala. Son unas 50 comunidades, de las cuales 40 se encuentran en islas, dos en el interior y ocho en la costa. Entonces, es un panorama diferente, como ven, al colombiano. Y un hábitat muy especial, donde la relación con el mar es muy importante. La vida se desarrolla en estas comunidades que están en islas o realmente al lado del mar, pero mantienen una relación con la tierra firme porque cada día van, o cada día, depende si tienen un acueducto que les lleva agua del continente o no, pero regularmente van a sus fincas que están en la tierra firme. Es una zona también donde hay 400 islas, o sea, en toda la comarca. Aquí pueden ver algunas fotos en relación a la idea del Congreso General Kunayala, que es la organización política. O sea, tienen un fuerte control sobre su territorio. Un dato muy importante a tener en cuenta es que Kunayala, esta primera comarca que se crea en el 38 en Panamá, es una región en la que la inversión extranjera está prohibida. O sea, que aunque el paisaje polinésico en el Caribe invita a las inversiones, evidentemente pueden imaginar, o sea, cuánta gente no ha intentado poner un hotel aquí, ¿no? Estupendo, ¿no? Esto es un paraíso, ¿no? Pero no han podido porque realmente, o sea, la inversión privada está prohibida y solo los cunas pueden desarrollar negocios en esta área. Y es realmente algo consolidado. Y los inversiones han realmente abandonado la idea de instalar negocios turísticos aquí. Lo que hacen ahora es ponerse en los límites de la comarca y construir hoteles allá para entrar. Pero bueno, ya no es dentro del territorio de Kunayala. Bueno, esto para que nos situemos un poquito. Bueno, ¿de qué les voy a hablar ya hoy? Esto es el contexto, es el lugar donde yo trabajo, ya ven, bonito, islas, Caribe. Pero bueno, yo les voy a hablar hoy del resultado de un proyecto que hemos venido desarrollando los últimos cinco años con ornitólogos, con guías, con un grupo también de jóvenes cunas y que ha versado sobre el tema de las aves. Y aquí es donde entra el primer tema de esta charla que es la relación con los no humanos. Y las aves son un muy buen ejemplo. Les podría hablar también de los peces, que fue mi trabajo de tesis que está en este libro que he mencionado antes. Pero bueno, como esto es más reciente, lo tengo más fresco, pues prefiero hablar de esto. Más de que las aves son realmente un tema muy interesante de investigación en el mundo indígena americano. De hecho, quien ha hecho trabajo de campo con grupos indígenas en América se ha dado cuenta de que las aves no son un animal cualquiera. Suelen ser animales que tienen un lugar privilegiado, incluso en el ámbito doméstico. Hay más animales domésticos a veces que vuelan que van a cuatro patas. Realmente las aves son animales, son no humanos, muy especiales en muchas sociedades indígenas. El giro ontológico, todos esos estudios que se han hecho en ontología y desde el perspectivismo, se han centrado mucho en los animales, mamíferos sobre todo. Pero hay muchos pocos trabajos, casi ninguno podríamos decir, que han versado sobre las aves. Este es uno de ellos. Entonces nosotros desarrollamos un primer proyecto que se trataba de ver cuántas aves había en este sector. Los ornicólogos tenían mucho interés porque nunca habían podido entrar a hacer inventarios de aves en esta área. Entonces, George Anger, que es un muy buen ornitólogo, podríamos decir que es uno de los mejores de los neotrópicos, tuvo mucho interés en colaborar con esta investigación. Y luego trabajamos también con un guía, que es Euclides Campos, y un guía también cuna de la zona de Madongandí, que se llama Iguajiménez, que también colaboró en hacer estos inventarios y en este relevamiento de conocimientos tradicionales en torno a las aves. Entonces, durante cinco años trabajamos con fondos de Senacit, fondos panameños. Este fue el primer proyecto, siguió otro, que dio formación a jóvenes. Y pudimos ver varios temas. Hicimos una etnografía, fuimos a hablar con la gente que sabe, porque entre los cunas no todo el mundo sabe, ellos te lo dicen. Y yo, de hecho, todo el mundo sabe muchas cosas. Pero hay como la idea de que hay unos inmarguisi, hay unas personas que saben cosas. Entonces estas personas que están aquí, eran las que eran como reconocidas como que ellos sabían cosas. Sabían cómo se llamaban las aves, sabían sobre sus historias, sobre sus tabúes, sobre por qué no se podían tocar, por qué si veías esta ave pasaba no sé qué. Entonces fuimos a hablar con estas personas, algunos de ellos ya no se encuentran entre nosotros, pero de hecho fue una investigación que sirvió también para hacer esta parte de relevamiento de personas que tenían mucho conocimiento y que no había gente que estaba aprendiendo con ellos. Y luego también hicimos un inventario, que al final fue más, esto fue solo en el sector de Cartí, que fueron 380 especies, y ahí salió de todo. Especies que estaban en peligro de extinción, algunas porque su hábitat estaban en peligro, especies también endémicas, o sea, fue un trabajo, esto está publicado y lo pueden ver en Acceso Libre, en el site este de academia.ero, está el libro colgado ahí, pero para que vean todo lo que se relevó de información. Ese es el producto que publicamos en 2014, que fue esta guía ornitológica y cultural, donde está toda la información que yo les voy ahora también a presentar. ¿Y qué descubrimos, o qué descubrimos? ¿Qué pudimos ver en esta investigación? Bueno, que las aves eran realmente muy importantes y que no eran un animal cualquiera. No eran humanos, y es una cosa muy clara, a diferencia con las etnografías que otros colegas han realizado en el área amazónica, donde la idea es que la humanidad engloba también a los no humanos. En este contexto, y yo creo que se podría generalizar también para otros contextos de esta mal denominada área intermedia, que los animales no parecen, de buenas a primeras, pertenecer a esta humanidad tan plural. O sea, para los cunas es claro que las aves son in martorgan, o sea, cosas vivas, pero personas no, no son tules. Y humanos, tampoco hay una noción en cuna para referirse a la idea de humano, que eso es también lo interesante. Es más correcto hablar de personas, tules. Por ejemplo, yo no soy persona, yo soy guaga. Y eso a veces es curioso, porque más de una vez me he sentado con esas personas que saben, a ver, ¿hay alguna noción en cuna para denominar la idea de humano? Y ya nos esforzamos, pero nunca sale, ¿no? Porque claro, es que o eres tule, que es indígena, persona, nosotros, o eres guaga, blanco, latino. Y si no eres guaga, pues eres guaychichit, que es un extranjero negro. Y si no eres merri, que es un americano, un gringo, una persona blanca. Conmigo tienen problema, porque claro, yo tengo pinta de gringa, pero hablo español. Entonces, a veces la gente cree que yo soy merri, luego dicen que yo soy guaga, pero como que hablo español como lengua habitual también allá, pues soy guaga, ¿no? Pero claro, es a veces una contradicción decir que un guaga es tule, porque los guagas son personas. ¿Tienen todo lo que tiene una persona entre los tules? Eso realmente parece un juego de palabras, pero es complicado, porque de hecho, los cunas, los tules, están compuestos de un burba, de, bueno, no hay solo uno, hay varios, ¿no? Un principio espiritual, una conciencia interior, una interioridad, una alma, le podríamos decir, ¿no? O unas almas. Y también, ¿no? Un cuerpo, un espacio zanalet, ¿no? Hay burbalet, que es todo lo espiritual, y sanaret, que sería lo material, lo físico. Los guagas, nosotros tenemos burba, tenemos toda esta dimensión espiritual. Bueno, hay debate, ¿no? Hay gente que cree que sí, ¿no? Y hay gente que lo cuestiona claramente, porque nosotros los blancos tenemos una forma de actuar que a veces parece que no tuviéramos burba, ¿no? Entonces, hay debate en torno a eso, no hay un consenso, podríamos decir, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los animales? Volvamos a los no humanos. ¿Qué pasa con las aves? Las aves son realmente muy importantes en el mundo cuna. Anuncian, por ejemplo, el cambio de tiempo, ¿no? Aquí estamos viendo una ave que llega precisamente a la estación de lluvias, ¿no? Y que está, pues, aquí la idea es que está trayendo realmente el agua y cuando realmente se ve, ¿no? Este burin, ¿no? Que es, como se denomina en cuna, cuando llega, ¿no? Está realmente, pues, trayendo, ¿no? El agua está indicando el cambio de clima, ¿no? Eso también me dirán en muchas sociedades campesinas. Sí, hasta aquí nada parece muy espectacular. Pero, las aves también tienen una participación muy importante en algunos rituales. Este es el ritual de la chicha, de la inna, que también pueden ver abajo en la exposición. Hay un pequeño espacio dedicado a este importante momento en la vida de una muchacha, ¿no? Es cuando realmente, pues, se convierte en una mujer. Hay un magnífico libro que acaba de salir de Jim Howe. Es un libro de fotografías dedicado precisamente al tema de la chicha. El libro se llama, es un libro bilingüe, Celebration y también Celebración en español. Y es un libro de fotografías ilustrado, con fotografías de los años 70, precioso, pero además acompañado de un texto donde hace una descripción densa, una etnografía estupenda sobre esta ceremonia, ¿no? Ese es uno de los momentos, uno de los momentos donde a la niña, ¿no?, que ya ha tenido, pues, su primera menstruación, se la recluye y se le corta el pelo. Se le corta el pelo y eso es lo que va a marcar ese cambio a la edad adulta, también esa ceremonia viene acompañada del canto, que es lo importante. Hay un cándor, un cantor, que durante los diferentes días que va a durar esta ceremonia, va a estar buscando el nombre verdadero de esta niña, de esta mujer, ¿no? El nombre de verdad. Claro, aquí hay muchos momentos en esta ceremonia, pero las aves tienen un papel muy destacado. Desde, por ejemplo, lo que comen las personas que participan en esta ceremonia, que muchas veces son aves. Por ejemplo, el cantor va a comer unas palomas, ¿no?, que van a favorecer que no pierda la voz durante toda la ceremonia. Pero también, por ejemplo, este muchacho, que es uno de los danzantes, que también danzan en el momento en que le están cortando el pelo a la niña, va a poner también un collar de huesos de pelícan, para precisamente invocar en este momento, ¿no?, una presencia de este animal, ¿no?, que también va a estar acompañando y precisamente viendo que la muchacha no tenga otros peligros, ¿no? De hecho, está cubierta, está escondida, porque es un momento importante y de peligro también. De hecho, cuando viene la primera menstruación y se realmente hace el primer ritual, esto es el secundario, el canto, la chicha, pero en el primer momento se pintan de negro para invisibilizarse a este mundo de espíritus, de enfermedades que pueden atacar en este momento tan vulnerable, ¿no? Entonces, las aves, en el momento del ritual, esto es un pequeño ejemplo, pero las aves, podríamos aquí poner 20 ejemplos más de esto. También, en el monte, ¿no?, otra situación importante, ¿no? Este señor está, pues, limpiando su finca, ¿no?, y hay un peligro que está acechando, ¿no?, esta coral, esta serpiente que está por allá y que realmente, pues, es una de las preocupaciones que tiene la gente cuando va al monte, ¿no? O sea, los cunas realmente temen mucho a las culebras, a las serpientes, hay muchos accidentes de picadura de culebras y realmente no hay una medicina cuna desarrollada a fondo para combatir esto, o sea, que hay mucha gente que muere. Pero, ¿qué pasa?, que hay aliados también en el monte, ¿no?, no todos son peligros, y uno de los aliados son las aves. Precisamente, esta ave, que es el squirrel cuco, es el cuco ardilla, que es una ave que es muy bonita, tiene unos colores así muy vistosos, pero también es una ave que se caracteriza por tener cinco cantos diferentes. Entonces, en función de cómo está cantando esta ave, está avisando a las personas de que puede pasarle algo, de que hay un peligro o de que viene una tormenta, o de que algo va a pasar. Entonces, los cunas, y esto sí que es una cosa que yo he podido constatar in situ, están muy atentos a cómo cantan las aves en el monte. Y si de repente, pues esto, hay un cuco ardilla, ¿no?, que está ahí, pues, cantando más de la cuenta, es apaga y vámonos, o sea, nos vamos a la casa porque hay algo que nos va a pasar. Entonces, las aves avisan, son realmente unos seres que están comunicando mensajes. Eso es interesante porque también en lengua cuna, una de las palabras que se usa para denominar a las aves, no hay una sola denominación para las aves. O sea, hay como tres conceptos diferentes que engloba la categoría occidental aves, ¿no? Una es la idea sicui, que son aves pequeñitas, esto sería un sicui, ¿no? Aves pequeñitas, de vuelo rápido, colores, pequeño tamaño, etc. Esto se llama sicui. Las que son más grandecitas, van más por el suelo, tienen poco vuelo, imaginemos aquí una gallina, pero imaginemos también un pavón, ¿no?, una pava. Estos son denominadas nu, nuua, también las palomas, ¿no? Estas más así grandecitas. Y finalmente las que vuelan muy alto y que difícilmente uno ve posados en un árbol, ¿no? Los gavilanes, incluso las migratorias. Estos reciben otro nombre que es ulca. Entonces, no hay una sola noción para captar toda la diversidad. Todas vuelan, ¿no? O sea, todas tienen en común eso, pero sí que se catalogan de forma distinta. Entonces, las aves, ¿no?, son unas, realmente unas compañeras, ¿no? Son unos elementos no humanos que están comunicando y que tienen también burba, tienen también este principio espiritual. Y es muy importante. Realmente, o sea, no son personas como los humanos, pero sí que uno puede mantener una comunicación con ellos. Transmiten mensajes. Y transmiten mensajes no solo en el monte, cuando uno está cultivando y está en una situación de peligro. También los transmiten en sueños. Y esta es otra de los grandes temas, yo creo, de la etnografía de esta área mal llamada intermedia. Hay otro nombre, pero tampoco lo encuentro muy acertado. Entonces, con esto de área intermedia todos nos lo entendemos, ¿no? ¿Qué es esa importancia de los sueños? Realmente, los sueños aquí hay... Es una dimensión en la que pasan muchas cosas, ¿no? Como dicen los cunas, o sea, los sueños te avisan, ¿no? Realmente, los sueños hay que escucharlos, ¿no? O sea, de hecho, cuando uno está en cunayala, lo primero que te preguntan cuando te levantas por la mañana es qué has soñado, ¿no? Y en función de cómo sueñas, pues, tu vida va a ser de una determinada manera, ¿no? Y también los sueños contienen mensajes que afectan a toda la comunidad. Depende de qué sueñas, ¿no? Tienes la responsabilidad de decirlo al pueblo, porque hay que avisar. O sea, no solo van con la vida de uno, sino que van con la vida de la comunidad. Esa dimensión comunitaria es muy importante. Entonces, bueno, esto es una pequeña anécdota. Esta ilustración se ha hecho en base a una cosa que pasó un día en una comunidad. Y es precisamente que, bueno, un señor que se llamaba Claudio López, que era muy amigo mío, ¿no? Venía a la casa. Y él, bueno, un día vino y me contó, mira, hoy me ha pasado algo estupendo. Estaba soñando y ha venido un oropéndola, ¿no? Y yo estaba haciendo una cesta y no sabía cómo acabarla. Y la oropéndola me ha enseñado cómo acabar la cesta. Y hasta estoy contento porque he encontrado ahora cómo la voy a terminar, ¿no? Claro, yo me quedé un poco como... ¿Cómo, no? O sea, este señor me está contando que una ave, o sea, en el sueño le ha explicado, ¿no? Cómo terminar algo. O sea, ha hecho un aprendizaje en el sueño. O sea, en los sueños, o sea, no solo pasan cosas, no hay mensajes que te advierten de cosas, sino que también hay seres, sobre todo las aves, que te transmiten conocimiento. O sea, te están explicando. O sea, hay una comunicación que trasciende el ámbito de la conciencia. Y que está en este ámbito del sueño. Y esto es uno de los elementos para entender el mundo cuna muy importante. O sea, si uno no se fija en los sueños, cómo la gente está soñando, ¿no? Es un poco aquello de dime qué sueñas y te diré quién eres, ¿no? Pero, y de hecho, tienen interés en saber qué uno sueña también para medirlo, ¿no? Saber cómo tú sueñas, ¿no? Es importante, no es una cuestión baladí. Y bueno, la aves, nuevamente, ¿no? Muy presentes en este espacio. Además de que la sabes, sueñan. Tienen, o sea, unas características que nos acercan mucho a ellas, o ellas se acercan mucho a nosotros. ¿Tú puedes soñar voluntariamente? ¿O el sueño? No, tú no... Vale. Tú puedes controlar tus sueños. Por ejemplo, una cosa muy mala es que tú tengas pesadillas. Sobre todo un niño que tiene pesadillas, es algo preocupante. O sea, es algo que hay que tratar. Y hay medicina. Hay medicina, uno se baña en medicina, es básicamente una combinación de plantas, ¿no? Y también recibe canto, ¿no? Un canto terapéutico, por el NL o el NL, o quien conozca el canto, que entre la combinación de la medicina, del baño y de este canto, va a curarte estas pesadillas. Es algo que hay que tratar. O sea, no es bueno, ¿no? También, por ejemplo, las molas, ¿no? O sea, hay gente que me ha dicho más de una vez que uno cuando está soñando mal puede ponerse una mola de estas que ustedes denominan de protección, porque precisamente esto va a impedir que los malos sueños vengan, ¿no? Soñar mal es malo. O sea, soñar con cosas fuertes, los niños que se despiertan en la noche llorando, eso es algo no deseable. No, aquí yo no diría. ¿Puedo resumir un poquito? No, para la grabación, pero no. Sí, si ellos saben que sueñan las aves, y por el otro lado, pues evidentemente es una herramienta epistemológica privilegiada para comprender lo que ocurre entre los humanos. El común de los cunas no sabe lo que sueñan las aves. Y yo tendría que preguntar a los neles. Pero sí sueñan. Sueñan, o sea, que sueñan eso lo tiene todo el mundo claro. Que las aves sueñan, y que las aves tienen burba, y que el burba también es el que permite el sueño. Y la última pregunta, en algunas, en el caso de hoy, es claro que las aves, alguna vez fueron seres humanos, por ejemplo, los animales, pero ya no lo son. Entonces hay un paréntesis común, muy, 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 muy grande. Sí, eso es también. En el momento cero de la historia, se crean las cosas. Fueron humanos, pero perdieron esa humanidad. Sí, o hacían parte de un humano, y después se convirtieron en animales como tal. En este caso, en el momento cero, ¿aparecen como animales? No, como personas también. Hay un momento donde todos éramos personas, y eso está clarísimo. Es muy común y es también en las historias, en las historias que ellos, podríamos decir mitos, ¿no? Ahí está, claro, que había un momento donde había humanidad compartida, pero eso fue un tiempo pasado. Sí, es mucho. Es un tiempo pasado. Es tan lejano que no... Sí, eso fue otro momento, ¿no? No es la actualidad. O sea, en el pasado sí, hubo un tiempo donde personas humanas y personas animales, éramos lo mismo, nos comunicaban, incluso se mantenían relaciones sexuales, nacían seres híbridos, bueno, pasaban cosas así, pero no ahora. Eso es el tiempo de allá, ¿no? Dime, dime. A después. Sí, es interesante, porque el tema de los sueños, yo, es una de las cosas que también tengo ganas de explorar más, porque creo que es un ámbito muy fructífero, y sobre todo en esta área, ¿no? Realmente, o sea, entender la sociedad cuna sin tomar, prestar atención a los sueños, es imposible entender algo, ¿no? Bueno, otra cosa importante también es que las aves tienen burba, y una cosa, una práctica común que he visto y que realmente es todavía hoy una práctica en uso es enterrar a las aves. Por ejemplo, si uno va en el monte, ¿no?, y encuentra una ave muerta, no la deja ya, ¿no?, sino que la entierra, le da sepultura, con la idea de que así su burba, ¿no?, podrá viajar a la casa final, ¿no?, a la morada de Baba, ¿no? Y allá se encontrará con esta persona. O sea, todos los animales que tú has tenido en vida y da sepultura, su burba podrá viajar y los encontrarás allá nuevamente, ¿no? Entonces, reciben nuevamente un trato de persona en la muerte. Y eso es también un elemento que asimila nuevamente, ¿no?, a las aves, a estos no humanos, con las personas. O sea, son tratadas como personas y son, en cierta manera, ¿no?, un poco personas. Las aves, también algunas especies de mamíferos, podríamos decir también algunas especies de peces, hay algunas especies que no se entierran, ¿no?, pero podríamos decir que también tienen un trato y tienen una interioridad humana, ¿no? Bueno, esto es en relación al tema. Lo que quería ver aquí, ¿no?, es muy importante estas dos dimensiones. De hecho, es una dicotomía que aparece constantemente cuando uno hace trabajo de campo allá, ¿no? O sea, uno habla de burba, ¿no?, toda esta dimensión interior, la conciencia, la reflexividad, la capacidad de agencia, lo podemos denominar de muchas maneras, incluso poner el nombre de alma, ¿no? Y la dimensión sanale, ¿no?, esta dimensión material del cuerpo, ¿no? Claro, dos dimensiones, una material o una inmaterial, una física o una espiritual, podríamos hablar de esto, ¿no? Claro, si vamos a las teorías en boga hoy, no quiero tampoco aburrirles excesivamente con esto, porque ya me faltan casi diez minutos y tengo muchas cosas para explicar, pero sí, es que voy viendo que el tiempo... Pero bueno, lo que nos plantea Félix de Escolar, ¿no?, o sea, él hace toda su teoría en base a esta dicotomía, ¿no?, para luchar contra la dicotomía de naturaleza-cultura. Pero él dice, bueno, hay estos dos principios, el de la fisicalidad y la interioridad, que podemos encontrar en muchas sociedades humanas, no vamos a decir que son universales, pero vamos a decir que son muy comunes, ¿no? Y lo que pasa en el animismo, ¿no?, es que humanos y no humanos comparten la interioridad, ¿no? Entonces, los animales, las plantas, tienen alma, ¿no?, como las personas. Además, lo que les hace diferentes es simplemente una fisicalidad, un cuerpo distinto, ¿no? Entonces, esta perspectiva coincide, en cierta manera, con las teorías del perspectivismo de Riveros de Castro, ¿no?, que sostiene que el gran diferenciador en la Amazonía es el cuerpo, habla de multinaturalismos, bueno, todas estas teorías. Bueno, podríamos decir que la realidad cuna, en cierta manera, bueno, pega bastante con este esquema, ¿no? Los animales no son personas, propiamente, ¿no?, pero reciben un trato parecido a las personas, ¿no?, y tienen interioridad, tienen reflexividad, incluso conciencia, entonces podríamos decir que, bueno, que sí, que más o menos corresponde. Pero, cuando vamos a ver de una manera más fina esta dicotomía entre lo espiritual y lo físico, vemos que constantemente esta división, que incluso nuestros informantes, ¿no?, la gente con la que yo trabajo allá y con la que hablo, con la que convivo, me dicen, sí, sí, burba, un zanalet, pero cuando empezamos a hablar de ciertos temas, esta dicotomía se ve muy borrosa, ¿no?, y existe, por ejemplo, el ejemplo de la sangre, sobre el cual yo he escrito también ahora un texto, ¿no?, claro, la sangre, ¿no?, una fisicalidad, una materialidad, la materialidad del ser, podríamos decir, un tema sobre el cual también se ha escrito muy poco en esta literatura amazonista, incluso en la intermedia, o sea, poco hablamos de la sangre, de fluidos corporales, de todos estos elementos que son biología, ¿no?, porque es un tema que los antropólogos tenemos un poquito de, bueno, todo lo que sea hablar de biología y de sangre y tal, como que está de moda hablar de lo espiritual, ¿no?, las conciencias, ¿no?, los puntos de vista, las agencias, pero ya hablar de carne y huesos y sangre no es como tan, no vaya a ser que caigamos, ¿no?, en estos paradigmas biologistas que no nos gustan, ¿no?, pero bueno, yo es que me vi abocada a tratar el tema de la sangre porque constantemente me encontraba con la sangre en un montón de conversaciones y de situaciones en las que estaba yo por el medio, ¿no? La primera vez que yo me interesó el tema de la sangre fue a leer el libro de Jim Howe, donde hay un libro que él hizo sobre la Revolución Tule, publicado en el año 98, y donde habla precisamente del año 25 cuando hay un acto de sublevación de los cunas de Kunayala contra las políticas asimilacionistas del gobierno panameño y, bueno, ellos cometen un acto de sublevación y matan a 33 huagas, ¿no?, y él describe este hecho, ¿no?, esto fue una carnicería, descuartizaron los cuerpos de estos huagas, hubo mucha sangre, pero lo interesante de esta historia es que la gente que participó en esa carnicería murieron al cabo de poco porque tocaron esa sangre, ¿no? Eso siempre me quedó a mí, y también me lo contaban, ¿no? Decían, sí, es que, la verdad, claro, mucha gente murió porque los que participaron en esa revolución murieron después, se sacrificaron, ellos sabían que iban a morir, se hacían esto, ¿no? Un dato muy interesante es que en Kunayala no hay delitos de sangre, o sea, yo esto, delitos de sangre, o sea, no hay delitos donde, o sea, hay machetes, hay sangre y no hay asesinatos, de hecho, se busqué las estadísticas oficiales y, de hecho, en 16 años que yo llevo por allá, ha habido, bueno, algún muerto ha habido, ¿no?, hay suicidios ahora, últimamente, ha habido algunos ajustes de cuentas, saben ustedes que es una zona donde pasan cosas, ¿no? ¿no?, pueden imaginarse que, ¿no?, pero no hay, o sea, casos de asesinatos sangrientos, ¿no?, y eso es un dato que siempre me ha, bueno, sorprendido, no hay sangre, ¿no? Y la gente, de hecho, tiene repulsión a la sangre, ¿no?, por ejemplo, algunas especies, incluso de peces, como el bonito, no se consumían hasta los años 40 porque tenían mucha sangre, o sea, hay una repulsión hacia la sangre, o sea, la sangre tiene algo, yo veía, aquí he pasado por la sangre. Entonces, lo que me fui dando cuenta también es que cuando los cunas están enfermos, ¿no?, y tienen algo un poco serio que les dicen, bueno, van al NELE, van, o sea, los cunas se mueven dentro de la medicina occidental y la medicina tradicional, ¿no?, pero cuando una no funciona y al final se van al hospital, ¿no?, y ya cuando ven que tienen que ir al hospital y que quizá los tienen que operar y que quizá les tienen que transferir sangre, dicen, yo no voy. ¿No?, hay un rechazo hacia la transcusión de sangre, no todos, claro, no estoy hablando de que todos los cunas temen a las transfusiones de sangre, cuidado, o sea, es una práctica de algunas personas, pero bastante común, o sea, cuando uno habla con los practicantes, con los médicos que andan por ahí, yo siempre les pregunto, ¿qué tal las transfusiones? Uy, sí, hay gente que no quiere, ¿no?, o sea, hay gente que ellos detectan, ¿no?, que hay una oposición a eso, ¿por qué?, ¿no?, los médicos a veces no se preguntan por qué, no quieren, esta gente es supersticiosa, no quieren, no quieren salvarse, no quieren, bueno, ellos, haya ellos, ¿no?, hay un tema ahí, ¿no?, que era sangre, o sea, tienen miedo, ¿no?, a que les transfieran sangre de una persona desconocida. ¿Y por qué?, ¿no?, a mí me da igual, o sea, a mí me, si yo estoy enferma, ¿no?, pues yo aceptaré la sangre de quien sea, ¿no?, en total, nosotros somos todos humanos, ¿no?, o sea, mientras no tenga una enfermedad y ya los médicos se han asegurado de que esa sangre sea limpia, ¿no?, es una sustancia inocua, en el fondo, ¿no?, o sea, una sustancia vital, pero ya. No, para los cunas esto no es tan así, o sea, para los cunas la sangre, o sea, no simplemente transmite, o sea, es una transmisora de la vida, ¿no?, de hecho, cuando uno está hablando de las teorías sobre la reproducción, ¿no?, o sea, el feto se forma por la sangre de la mujer y el semen del hombre, o sea, la sangre es un fluido vital, un fluido realmente muy importante, pero que también transmite una interioridad, porque si yo me dejo poner sangre de otra persona, me va a entrar también su forma de ser, si esa persona es muy vaga, es muy floja, y me ponen sangre de esa persona, ah, no, yo me voy también a convertir como él, o si esa persona es muy mujeriega, o, vamos a ver, quizá es agresiva, entonces, esa sangre que me van a poner de esa persona va a tener esas características y me va a convertir en esto. Cuidado, aquí estamos hablando de que esas dimensiones burbades y sanales, o sea, la sangre, ¿no?, que parecería algo que forma parte del mundo sanales, no algo del mundo material, pues no, la sangre también traspasa una serie de principios que no son materiales, sino que son realmente espirituales, de carácter, etc., ¿no? También, ¿qué pasa? Mucha gente dice, ¿no?, las aves son medicina, las aves o algunas especies de animales, ¿por qué son medicina?, porque las estamos ingiriendo, y al ingerirlas, también su sangre, nos transmite ciertos elementos de su carácter, de su comportamiento, por ejemplo, si yo tengo un hijo que quiero que sea buen pescador, le voy a dar, pues, este, el martín pescador, ¿no?, que es un ave que es un buen pescador, entonces, si va a comer mucha de esa ave, se va a convertir en un buen pescador, ¿no? Entonces, hay esos elementos, entonces, claro, pero estamos ingiriendo un cuerpo, estamos ingiriendo una carne, pero esa carne también tiene en ella condensada una serie de características espirituales, de carácter, que no son realmente materiales. Entonces, esta dicotomía tan clara, ¿no?, que parecía en un inicio, cuando nos confrontamos a los datos etnográficos, vamos viendo que esto es un terreno muy pantanoso, entonces, es una dicotomía también muy cuestionable en algunos contextos etnográficos. No tienes límites de tiempo, mirelos a todos los... No, pero es que me da pena, ya no voy a hablar... No, no, cuando ya se haya ido la mitad... Bueno, las mezclas, es otro de los momentos donde a uno le hablan de sangre, ¿no? Y ahí sí, que es interesante también, porque ¿qué pasa cuando un cuna se casa con alguien que no es cuna? ¿No? Nuevamente. Es que su sangre se ve debilitada, se ve contaminada, y ya su hijo no va a ser cuna. Y de hecho, aunque hoy en día se traduce la idea de mezcla al cuna, ¿no?, y se habla de cunas ovuralet, que es mezcla, es como uno mezcla a los líquidos, ¿no? Ovuralet, una mezcla. Y se llama a veces, mira, este es ovuralet, pero generalmente el hijo de un cuna y un negro es negro. Y el cuna y el hijo de un cuna y un guaga es guaga. O sea, realmente no da lugar a la mezcla, la mezcla no se produce, o eres o no eres. ¿Y por qué? Nuevamente, hablan de la sangre. Es que la sangre de los blancos, al mezclarse con la de los negros, al mezclarse con la sangre Thule, contamina la esencia de la identidad. Y uno pierde el ser Thule, ¿no? Claro, nuevamente, entonces, es que realmente nosotros no tenemos burba, ¿no?, los no indígenas. Esa es la cuestión que queda ahí, ¿no? Porque si la mezcla no es posible y además tiene un efecto negativo sobre la identidad indígena Thule, aquí hay un tema también, ¿no? Pero es otro de los momentos donde también se ve, ¿no?, que estos aspectos, que la sangre no simplemente vehicula materialidad, sino que también está vehiculando una forma de ser, una forma de pensar, una identidad en el fondo. ¿No? Entonces, ahí hay un tema con la sangre y, bueno, me gustaría tener elementos de comparación con otras endografías. En este caso, si la posibilidad es, no sé, maña simpática o simpática, solo es posible con aquello que tiene burba, en general. No importa si es ave o no ave o no, pero en el caso, pues, no tenemos... Sí, las plantas... Lo que sea que no tenga burba no genera... No genera... no hay relación. No hay transmisión. No hay transmisión. Como las plantas curan porque tienen burba. Porque tienen burba. Sí. Entonces, sí pueden... Sí. Nosotros somos menos que una planta. O sea, no tenemos... Bueno, ahí está en debate, está en debate. O sea, no es una cuestión de consenso, ¿eh? Es que casi que estamos por fuera del espectro plasificatorio. Sí, sí. Mejor dicho, es casi que como la discusión en el siglo XVI sobre si no se viene a hacer. Bueno, ahí hay el texto este de Listros, ¿no? De mientras en Valladolid se estaba discutiendo si los indios tenían alma o no, ellos estaban experimentando con los cuerpos muertos de los conquistadores. Claro, a ver si subían y hablaban. Y eso es lo que ha marcado la teoría de Liberos de Castro. O sea, es el ejemplo que él también usa, ¿no? Yo no lo veo en el caso de Cunayar a los cunas sumergiendo los cuerpos de los españoles muertos. No, no es el mismo contexto. No, no eran. O sea, no me interesaba... No hay ni siquiera para qué experimentar. No, no. O sea, eran una cosa inconmensurable, ¿no? O sea, no era posible ese acoplamiento, ¿no? Aunque, o sea, a pesar de que no existe la noción de humano, a ver, tampoco hay que sacar las cosas del hogar, ¿no? Los cunas tienen muy claro que yo y ellos somos la misma especie, ¿no? Y que yo si me caso con un cuna me puedo reproducir con él. O sea, que no hay problema. O sea, somos lo mismo, pero interiormente y pensamos y hay una serie de elementos que nos separan, ¿no? Hay unas identidades ahí, hay una cuestión que es a explorar, ¿no? Esos son todavía unos pensamientos que yo les someto así un poquito en crudo, ¿eh? Una pregunta es que en el concepto de estos de años, ¿qué diferencia, o hacen alguna diferencia para caracterizar el alma de las aves del alma humano? Sí, esto es una buena pregunta. De hecho, a ver, yo he estado hablando solamente de burba, pero la cosa es más complicada. Porque hay burba, hay miga y hay curkin. Curkin es la idea de conocimiento. Conocimiento, ¿no? Que eso sí es algo propiamente humano, diríamos. Los blancos también tenemos curkin. Sí. Sí. Pensamos. Pensamos. Tenemos curkin. Y miga siempre me dice, nada, tú tienes buen curkin porque puedes hablar, puedes tal, sí, tienes buen curkin, ¿no? Niga es el principio de una fortaleza, una energía vital, ¿no? Se puede debilitar, luego puedes hacer medicina para recuperarlo, ¿no? Pero no pasa nada. Cuando te mueres, tanto el curkin como el miga desaparecen. Y son elementos que no son compartidos con los no humanos. Pero el burba pervive. O sea, el cuerpo muere, pero la vida continúa. La vida para burba continúa. Y ese es un tema también que es interesante, ¿no? Ese principio espiritual que pervive tanto en el caso de los no humanos como en el caso de los humanos. Claro, ellos no tienen claro si nosotros tenemos burba y qué pasa cuando nos morimos. O sea, nosotros, ¿qué? Y tampoco lo tenemos muy claro nosotros. Porque como estamos en este paradigma científico que ya no tenemos claro qué pasa y qué tenemos que explicar, ¿no? Cuando nos morimos, ¿qué pasa? Yo les pongo estas preguntas a mis estudiantes. El año pasado tenía un grupo de primero y era decepcionante. ¿Qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa cuando nos morimos y tal? Pues nos morimos. Y ya está. Y digo, ay, qué falta de magia, ¿no? O sea, qué cosa más... Pero bueno, estos son los chicos en Barcelona, ¿no? De 19 años, te mueres, te mueres. Y digo, bueno. Bueno, ¿sí? ¿Realmente creen esto? Sí, sí, claro. ¿Qué vamos a pensar? Somos ya. Y yo, ay, a mí me desbordan, ¿no? Esta reflexión es tan... Pero bueno, claro, nosotros no tenemos un discurso sobre qué pasa cuando nos morimos. Muy claro. Bueno, si eres creyente, católico, bueno, si puedes explicar cosas, ¿no? Pero si ya no, ya no sabes muy bien qué explicar. Pero claro, ellos sí tienen una historia sobre la muerte. Y aquí es ahora lo que me gustaría ir. Y para hablar de lo que venía a hablar yo aquí, que sobre esto las cosas, ¿eh? Los nuchus están ahí, ¿no? Las molas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto en relación a la muerte. Pero esos son los nuchus. Esos no son nuchus de verdad, porque realmente no se pueden fotografiar. Esos son nuchus que tienen en un museo, los cunas, allá en Carti-Suiduc. Y que, pues, pedí permiso para fotografiar este verano, porque esos son otro elemento material, podríamos decir, pero con vida. Bueno, el nuchus, ¿qué es? El nuchus es un trozo de un árbol, ¿no? Hay diferentes palos posibles para fabricar nuchus, básicamente cuatro. Y, pues, son tallados por un hombre, ¿no? Básicamente, un hombre lo talla, pero al tallarlo no le está dando la vida. Tiene que venir acompañado de un canto que le dé vida. Entonces, este nuchu es animado por una persona y pasará a formar parte de una unidad doméstica, una familia que lo adoptará. Y lo tendrá como un espíritu auxiliar, ¿no? Lo cuidará cuando venga el nele, también le ayudará a él a curar a ese enfermo. El nele es el chamán. Entonces, forman parte de los procesos de curación. Realmente, cuando tú entras en una casa y ves a alguien en una hamaca con todos los nuchus en el piso, ahí, acompañándolo, es que está enfermo. Algo pasa ahí. No, no es una persona. Es un objeto animado. Es un objeto animado y está vivo. Está vivo. Sí, está vivo. El nuchu... Pero no es una persona. No. No. Y a veces se refieren a él como nele. Nele. Es un nele. De hecho, a veces se los llaman nergan. Son los nergan. Los nuchus unos nergan. O sea, son unos mediadores. Pero no son personas. No son personas. Están vivos. Están vivos. Y esto no es simplemente porque te lo dicen. Yo he visto que están vivos. Por ejemplo, una situación interesante. Hace ya unos años, ¿no? Había un brote de malaria en Kunayala. Vinieron a fumigar. ¿No? Vinieron con todo allá. El minso. Fumigando. ¿Qué pasaba? Esto todo el mundo sabe que es muy malo. ¿No? Cuando vienen con el DT allá fumigando. En estas islas tan pequeñas, imagínense, ¿no? Y ves los humos allá, ¿no? Entonces agarran y ponen a los niños, a los pericos, a los gatos, a los perritos y a los nuchus en un cayuco y los mandan al mar. ¿No? Pero lo interesante es que ponen a los nuchus. O sea, realmente los nuchus están vivos. Y les va a afectar ese DT que van a fumigar. Eso les va a afectar. Porque ¿cómo se alimentan los nuchus? Los nuchus se alimentan con el humo. El humo del tabaco, el humo del cacao. Y hay que ahumarlos. Y hay que tratarlos bien. Porque si tú no los tratas bien, pueden girarse contra ti. Los nuchus no siempre son buenos. Pueden ser malos. De hecho, hay muchas historias también que yo creo... Tendríamos que ver la base empírica de esas historias, ¿no? Pero dicen, bueno, se fue un cuna al Japón, allá a una conferencia, a un foro, ¿no? Y se llevó un nuchu y se lo dejó en el hotel. Y luego se fue. Y se lo dejó allá. Y ese nuchu acabó en un mercado de antigüedades. Y allá lo compró un gringo que se lo llevó a Estados Unidos. Y allá está el nuchu ahora, bien enojado. Y es por eso que esa persona ya está pasando cosas malas ahora. Está enfermo, está débil. Porque ese nuchu está bien enojado con esa persona. ¿Qué lo olvidó, no? Entonces hay un montón de historias que explican, ¿no? Cosas que, bueno, hay que cuidarlos a los nuchus. O sea, no los podemos regalar así a cualquiera. No se pueden vender. Los nuchus no se pueden vender. ¿Hay un tipo de personal entre quien anima y el nuchu? No. ¿Quién anima a ser un nele? Puede ser nele, puede ser un inatorgan, puede ser alguien que sepa cantar. No está muy claro. ¿Es un poseedor? No, a veces... ¿El dueño del nuchu? No. No, el dueño del nuchu lo cuida. Sí. Pero quien lo anima es otra persona. Sí, sí, sí. Sí. El nuchu muere. El nuchu puede morir. Se puede quebrar, ¿eh? Cuando se rompe. Se rompe. O a veces el nele puede ver que ese nuchu ya está muy débil y se va a morir. Cuando se come gen se lo puede comer, bueno. El nuchu muere. ¿Eh? Está pendiente. Está pendiente. No, es dependiente de las personas. Es dependiente. No, es dependiente de las personas. Es un doméstico. Es dependiente y lo tienes que tratar bien. Lo tienes que cuidar. Sí, hay un cuidado. Hay un cuidado. ¿Qué pasa ahí? Que cuando muere la persona, en la cultura tradicional, ahora ya como que está cambiando las cosas, pero generalmente cuando alguien muere, todas sus posesiones van con él y es enterrado con todo. Pero los nuchus no. Los nuchus son heredados. Son heredados a, o sea, la persona si anticipa ya su muerte, si ve que está muy viejo y tal, ya en vida va dejando y se asegura que va a ser alguien que lo va a cuidar bien. Supongo cuando te mueres y no sabes qué hacer con tu perro. Es decir, bueno, voy a buscar a una buena persona que lo cuide. Pues tengo que buscar a una buena persona que cuide a mis nuchus. Los nuchus no mueren con la persona. O sea, no es algo tan conectado. Otros elementos, por ejemplo, las narigueras, incluso las molas, eso sí es enterrado con la persona y la persona, porque son elementos que están en contacto con esa persona. Y en cierta manera pueden también contagiarse la subjetividad de esa persona. Y lo que queremos cuando alguien muere es desmarcarnos de esta persona y de todo lo suyo. Eso es muy común también en muchos lugares de la Amazonía. Bueno, entonces los nuchus. Esos también son otra modalidad, que son los ucurwar, que son fabricados, son mucho más largos, son hechos en balsa, menos decorados, solo en rojo. Y se fabrican especialmente para una ceremonia que es la psovet. Y esos son temporales. Cuando se termina la ceremonia de la psovet son depositados en la tierra firme. Igual que los nuchus, cuando mueren no se agotan al mar. Los nuchus son depositados en un lugar, en la tierra firme, que es el cementerio de los nuchus. Y también los ucurwar, cuando son utilizados en esas ceremonias de nega-psovet, que es una ceremonia muy complicada, porque es una ceremonia, podríamos decir que es como una palabra en español, ahora no me sale. Es un ritual comunitario donde realmente se trata de expulsar a una serie de malos espíritus que están en la comunidad. Y se fuma, también la denominan fumadera de la pipa de la paz. Es una noción un poco, a mí siempre me ha sorprendido, es muy peliculera. Pero sí, de hecho fuman, 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 y con las cenizas van a alimentar esos malos espíritus que se van a ir. Y hay un señor también que canta durante muchos días, es una ceremonia muy especial. Y muy rara, o sea, no es frecuente. Bueno, estos están los ucurwar. También una cosa que he descubierto recientemente, y que también en la exposición hay un nucho que es de ave. Y después de cinco años trabajando con el tema de las aves, este año, preguntando por los nuchos, me encontré que había nuchos con forma de aves. O sea, no todos son antropomorfos, además reproducen figuras humanas, sino que algunos también reproducen figuras no humanas, como la de las aves. Nuevamente, esta ave como idea mediadora. De hecho también la palabra sikui, una de las palabras utilizadas para denominar las aves, es también utilizada en la lengua cuna para referirse al secretario, al jefe, al intérprete, al mediador. O sea, sikui, el pájaro, es también la noción de esa persona que te traduce. O sea, el sikui, la ave es un mediador de mundos. Esta es una idea que tenemos que tener clara. Bueno, vamos a las molas, que hemos venido a hablar de esto en el fondo. Bueno, las molas también, podríamos decir, son nuestras cosas que son muy importantes en el mundo cuna. De hecho, los cunas son mundialmente conocidos por las molas. Y de hecho las molas han merecido una exposición en el Museo del Oro. O sea, realmente son un elemento muy vistoso de la sociedad cuna. Es un emblema de la identidad indígena, desde la Revolución Tule. O sea, se han también convertido en emblemas cintitarios porque esas políticas asimilacionistas del año 25 lo que intentaban era sacar las molas y las narigueras, las chaquiras, o sea, la vestimenta tradicional de las mujeres cunas. Las molas hoy, pues, tienen evidentemente una funcionalidad, también es un fuente de ingreso, ¿no? Esto no hay que perderlo de vista. Tienen una dimensión, pues, de emblema. Los hombres se visten, o sea, realmente, pues, de forma normal. Esto es, bueno, el salario de la comunidad de Cartier-Suito, que es Ernesto Pérez, pero va vestido para una ceremonia, pero realmente no es habitualmente, la gente lo viste así, los hombres. Las mujeres sí. Las mujeres, la gran mayoría de ellas, todavía siguen usando una vestimenta tradicional. La mola tiene una dimensión ontológica, sobre todo los modelos antiguos, ¿no? Si vemos fotos antiguas, a ver si salen, estas son fotos del archivo Endara, que es un fotógrafo panameño que tiene una colección de fotos increíbles de finales del siglo XIX y XX. Estas fotos son cedidas por la persona que tiene todavía las placas de vidrio de estas fotos, ¿no? Que es Ricardo López Arias. Entonces, bueno, si vemos las molas estas aquí, ¿no? Y las narigueras, pues, vemos muchas cosas diferentes, ¿no? Las narigueras son enormes, ¿no? Son realmente muy grandes. Les dicen, ¿no? Las abuelas cuando tomaban un café hacían cloc-cloc, ¿no? Cloc-cloc, ¿no? Porque ahí se iban sonando, ¿no? Las narigueras eran muy grandes, mucho collar, unas molas muy grandes, unos saburet hasta los pies, chaquiras pequeñitas, ¿no? Pero vemos también estas molas, ¿no? Muy anchas y muy figurativas. O sea, vemos realmente que son lo que ellos denominan serganmola, modelos antiguos. Incluso aquí, esto de mí me llama, que es un bebé vestido con mola. Y podrían ser estas molas muy figurativas, muy geométricas, que corresponderían con también las teorías de Philippe d'Escola en torno a la figuración en consonancia con el animismo, ¿no? Philippe d'Escola tiene un texto, bueno, después de una exposición que se hizo en el Museo de Quibranli, que dio lugar a un catálogo o libro estupendo que se llama La Fabrique des Images, La Fábrica de las Imágenes, precisamente pone en relación estos cuatro sistemas ontológicos que él define, ¿no? Animismo, totemismo, analogismo, naturalismo, con diferentes formas de representación. Y dice, bueno, claro, o sea, en el mundo animista no hay paisajes, ¿no? Porque están dentro de la naturaleza porque no hay una división por esa cultura. Pero sí hay continuamente formas geométricas, formas también antropomórficas. Entonces las molas podrían ser un ejemplo de este arte indígena, de esta figuración indígena, donde hay mucha geometría, para confundir también esa idea de protección a los malos espíritus, es una protección, pero porque confunde. En el fondo la mola lo que es, es el tatuaje corporal pasado la tela, y pasado la tela en una época muy reciente, estamos hablando del siglo XIX seguramente. Antes iban desnudos y tatuados, o sea, ya, es algo muy reciente. La mola es una cosa que le hace el contacto, sin tela no hay mola. ¿Y la tela quién la traía? Los españoles. Los españoles, los ingleses, no. Los ingleses y los tijeros. Y claro, tijeras, hilo, agujas. Aquí también vemos otros modelos, ¿no? Bueno, esta es una colección en Dara. Esta es realmente exagerada, ¿no? Es un oloazo, ¿no? Una nariguera muy prominente. Tiene algunas también fotos que... Bueno, esta es muy bonita, ¿no? Porque también hay las niñas, que las niñas hoy realmente raramente visten en mola. Realmente la mola se asume ya en la edad, a los 15, después de la pubertad. O sea, las molas ayer, ¿no? Realmente venían esta dimensión figurativa. ¿Energía? ¿Energía de niños? Sí. En Kunayala en algún momento se pueden vestir, pero... Para ir a la escuela hay un día a la semana que ponen un uniforme de mola. En algunas comunidades. Pero no es realmente lo más frecuente. No es lo más frecuente. Bueno, vamos a ver las molas hoy, ¿no? De hecho, estos números figurativos que han visto en estas fotos de ayer, ¿no? De las molas antiguas, de las que ellos denominan sergan mola. O sea, molas, los sergan son los antepasados, los antiguos, ¿eh? Que están muertos. Ahora vamos a hablar de la muerte, porque esa también es una dimensión muy importante en la mola. De hecho, la mola, estos modelos figurativos, estos modelos geométricos, han subrevido hasta hoy, son reconocidos como sergan mola, pero también pueden ser leídos como una forma de comunicación, yo no diría escritura, como una forma de comunicación, como unos mensajes, ¿no? Con el mundo de los muertos. El mundo de los muertos y el mundo de los vivos está separado en el mundo Kula. De hecho, podríamos decir que en esta área intermedia no hay metamorfosis, como si la hay en el mundo amazónico, pero una forma de metamorfosis es la muerte. Podríamos tener esta hipótesis en mente. De hecho, ¿no? Los cunas viven la muerte. La viven porque cuando alguien muere, es muy emocionante, ¿no? Todo el proceso de luto colectivo, o sea, la muerte se vive colectivamente, pero los cunas viven después de la muerte, porque su burba nunca muere. Entonces, viven la muerte. Entonces, el burba vive. El cuerpo es lo que se queda. Entonces, en el proceso de muerte, entierro, en todo este proceso hay también el acompañamiento de un cantor, que es el más arígar, que canta, ¿no? El cantor canta un canto que es más arígar, que ayuda a este burba a encontrar el camino hasta la morada, ¿no? Esta de Bala. Esto es un cementerio cuna. Yo he encontrado esta foto en Internet. Yo nunca he tomado una foto en un cementerio cuna. Y no, realmente, no... A menos en los que yo he frecuentado es imposible. Pero en Internet se encuentran cosas como esto, ¿no? ¿Por qué les quería mostrar esto? Pues esto es un cementerio cuna. No sé en qué lugar. Ahí, ahí. Soy yo, no sé. Me muevo. No. Bueno, esto es un cementerio. Lo interesante de ver es que, bueno, cuando una persona muere, se hace todo un proceso de velorio, se llora, hay un acompañamiento de toda la comunidad y luego finalmente se entierra. Se planta, como dirían, se planta. Se planta y se entierra con todas sus pertenencias más íntimas, sus ropas, incluso a veces su taza, esas cosas que han estado muy en contacto con esa persona, que en cierta manera se contaminan un poco también de su subjetividad, de la personalidad. Se entierra, ¿no? No es para que tome café en la otra vida, es para que nadie tome café en su vene esa misma. Sí. Sí. Y se dejan a veces puestas encima de... A veces se entierra y a veces se dejan puestas aquí encima de la tumba. De hecho, aquí no hay, pero se podría ver en algún momento ahí como... Bueno, esto es para quemar cacao, ¿no? Bueno, y se entierra con la maca. Estos son los puntos donde la maca, no sé, los hilos de la maca, ¿no? Se entierra. Se pone tierra encima y ya. Y en el momento en que es enterrado empieza este viaje del alma de esta persona. ¿Eh? Y se hace el túmulo. Esto es importante también, el túmulo. Claro que pintan las molas en todo esto, ¿no? Parece que no pintan nada, ¿no? Pero lo que yo sí he visto en varias ocasiones es que cuando alguien muere, ¿no? Y alguna mujer también tiene algún pariente fallecido recientemente, elabora una mola, ¿no? Con a veces algo que ha soñado, algo que la conecta con aquella persona que murió y la deposita en el agujero, ¿no? Donde se va a enterrar esa persona. Entonces, la mola es como una carta. La mola es como una carta que va a explicar algo, a transmitir un mensaje a esa persona que ha muerto. ¿No? Entonces, podríamos decir, no es una escritura, pero transmite mensajes. No es tanto la materialidad, el material. O sea, en los muchos vemos que es muy importante el material del que está fabricado, que es esta madera que tiene que ser tal. Aquí, materialidad no es realmente importante. La tela la compran a los chinos. El mensaje que tiene. Transmite mensajes, ¿no? Pero no es solo esto. O sea, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos está separado. Y tiene que estarlo. Porque cuando están demasiado juntos y se abren demasiados carácteres, pasan cosas malas, ¿no? Entonces, los mundos tienen... O sea, uno tiene que llorar a sus muertos, pero tiene que llorarlos en un momento. Tiene que ir al cementerio primero cuando muere cada día, luego una vez a la semana, luego una vez al mes y luego una vez al año. Ya. Y tiene que ir alejándose de estos muertos. De hecho, cuando uno vuelve del entierro y vuelve a la casa, se tiene que bañar, se tiene que cortar el pelo, se tiene que cambiar la ropa, para precisamente que ese espíritu de los muertos no se le pegue, ¿no? O sea, que se vaya, que se vaya a su mundo. Se tienen que separar. Tiene que haber esa separación. Entonces, no es bueno pensar mucho en los muertos. Pero se pueden transmitir mensajes cuando se abran estos canales, que son los entierros. Entonces, cuando alguien muere, aquí hay un canal que se abre. Pero tienen que ser dos mundos distintos. Pero cuando uno muere, se transforma en otra cosa. Se transforma en un sergame. Entonces, tiene que alejarse. Ya cuando yo me muera, yo me voy a encontrar con ellos. O sea, tengo que tener paciencia. Esto no es nada más que eso, ¿no? Y luego, cuando uno muere, llega a este mundo que es realmente un mundo muy estupendo, ¿no? Y ahí, pues, se hacen estas separaciones. Entonces, sí, hay vida después de la muerte, ¿no? Y es una buena vida. Y hay unos canales, pero realmente tienen que ser dos mundos diferentes. Por eso puede interpretarse la muerte como una transformación, como una metamorfosis. Ahorita al comienzo estabas hablando de cómo en la muerte se separa la vulva de la fisicalidad. Sí. Entonces, esa vulva en el proceso de muerte y de tránsito se enamorada, de va a va, ¿adquiere otra fisicalidad? No. 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 Es completamente intangible. No se ve. A veces se puede perder en el camino, ¿eh? Eso es peligroso porque luego quedan por ahí. Y eso es muy peligroso. Realmente tienen que llegar. Tienen que llegar y el canto sirve para orientarles, para explicarles cómo va a ser ese viaje. Va por un río, ¿no? Sí. Bueno, sí. De hecho, a veces se sitúa también un cayuquito en el río y es la idea de que va a subir el río, ¿no? Es río arriba. Ah, es río arriba. Es río arriba, pero no sabemos muy bien dónde, ¿no? Esto es un mundo donde no se ve. Pero las molas también permiten esta comunicación. Vemos nuevamente canales que se abren de comunicación entre humanos, no humanos. Y, de hecho, los muertos son unos no humanos más, ¿no? Son unas personas, ¿no? Pero que ya no son humanos, no son como nosotros. Han perdido la humanidad. Pero no la persona. Son personas, pero no humanos. Decías que le puedo poner una mola pequeña a otro muerto para hablarle a mi muerto de hace un año. Sí, sí. ¿Pero cuéntales? Sí, es un poco esa idea, ¿no? De que uno puede, por ejemplo, yo he perdido a mi hija hace tres años y me acuerdo mucho de ella. Y he soñado, porque en sueños también pueden venir los muertos. También los sueños son otro de los canales, ¿no? Y tú puedes, no sé, tener un sueño donde ves a tu hija y que tu hija está, no sé, imagina que está cortando un mango, ¿no? Está cortando un mango y se lo está comiendo. Estoy viendo esto en un sueño. Entonces yo voy a dibujar una mola, ¿no? Hacer una mola donde hay un mango para explicarle que la he visto. Y que eso entiendo que ella está bien, que está comiendo mangos, porque a ella le gustaban mucho los mangos. Por ejemplo, ¿eh? Me estoy inventando algo que además no tiene más sinográfica, ¿eh? Pero bueno, otra cosa que puede pasar es que los muertos nos quieran transmitir mensajes. Y aquí también hay historias. Por ejemplo, por eso es importante el túmulo. Ven que estos túmulos son de tierra. A veces se hacen ahora de cemento, pero generalmente son de tierra todavía. Entonces a veces se dibujan, se hacen como unos dibujitos encima de la tumba. A veces, no sé, pueden ser, digo yo, no sé, a veces los insectos, pueden ser caminos, pueden ser unos diseños que se fabrican encima de la tumba, ¿no? Y eso también son interpretados como mensajes que transmiten los muertos a los vivos para decirles que estamos bien. ¿No? ¿Vale? Bueno, son, son personas. Claro. Pero si puedo, si puedo escribirle a un muerto de ahora. A través de su muerto de ahora. Ah, bueno, sí, porque está viajando, ¿no? Está yendo para allá. Media, sí. Es que sirve de vehículo. Sí, sirve de vehículo. ¿Es como un desastre? Sí, son vehículos. De hecho, lo que se hacía también antes era capturar a un perico, matarlo y enterrarlo. O sea, eso se hacía con las molas y también con los pericos. Y los pericos transmitían mensajes también a los muertos, al más allá. O sea, se capturaba un perico, lo mataban, bueno, le explicaban algo antes de matarlo, lo mataban, lo enterraban y ese perico también tenía que explicar cosas allá. Pero es por lo que el perico, los guatemalos, o sea, tienen la capacidad de... Aprender. Aprender y hablar. Sí. Sí. No puedes hacer lo mismo, no sé, con un perro. Sí, nunca he visto un perico hablario, pero sí que los loros sí. Pues en teoría, el que se llama... Pero lo que decía, no puedes enterrar, no sé, una guatemal, una curta. No. No te sirve. Un ave, tiene que ser un ave. Y un ave de estas así que son renomadas de ser inteligentes, ¿no? Pero sí, no, hay, o sea, hay diferentes mecanismos de mediación, ¿no? Hay de comunicación, las aves nuevamente aparecen aquí, las molas nuevamente están aquí. O sea, esto para que veamos cómo este mundo entre humanos, no humanos, es muy complejo, ¿no? Pero hay vías de comunicación y de hecho la materialidad, ¿no? También nuevamente se va mezclando con esta cuestión verbal, ¿no? Esta cuestión más espiritual, ¿no? ¿Pero las molas no protegen cuando están muertos? ¿Cómo no protegen a los vivos? Buena pregunta. Las molas protegen. ¿El de el cielo? No, yo creo que no. Yo creo que comunican, son elementos de transmisión de mensajes. Pero al muerto ya no hay que protegerlo, ya está muerto. Ya en el fondo no lo van a atacar, ¿no? No hay infierno, o sea, es que aquí cuando uno está muerto ya no te puede pasar nada malo. Lo único que te puede es perder en el camino, ¿no? Es lo único que te puede pasar. Desviarte del camino, pero bueno, te lo han explicado, o sea, tienes que... Pero no es el canto. Para eso es el canto, por eso que... ¿Y por la muerte? El canto. La mola es transmitir mensajes a otros. Pero el canto sí te guía, ¿no? O sea, tienes una guía ahí. Y todo el mundo cuando asiste a un velorio está escuchando ese canto y saben que también se lo van a cantar a él, ¿no? Entonces, el canto es muy reconfortante. Es realmente... O sea, yo veo la muerte en mi sociedad y es una muerte solitaria en lugares inhóspitos. Los velorios se hacen fuera del ámbito familiar, se hacen en una funeraria, ¿no? Es horrible. O sea, realmente yo... Tenemos un problema para superar los duelos. Hay gente que se ha especializado en acompañar a la gente en el duelo, pero es que realmente los duelos son muy solitarios. Y la gente cuando oye hablar de muerte se separa, ¿no? Los niños no ven muertos. Los cementerios en mi país tienen unos muros enormes, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Porque no queremos ver la muerte. Aquí no. O sea, uno acepta, convive con esa muerte, ¿no? Y está haciendo un acompañamiento comunitario a este proceso, que es un proceso vital, ¿no? O sea, realmente viven la muerte, ¿no? Nosotros no la vivimos la muerte. No la queremos ni ver en mi sociedad, ¿eh? Bueno, más que con los animales serían con los espíritus, con estos elementos intangibles. De hecho, las manos de protección funcionan, ¿no? Como unos elementos de... Están comunicando a las enfermedades, están despistando, ¿no? De todos estos modelos tan geométricos, tan complejos, todos los que están precisamente transmitiendo un mensaje de... Como un espejo, ¿no? Como un repelente, podríamos decir. Podríamos asimilarlo a un repelente, ¿no? Que... Pero es visible, ¿no? Igual que los tatuajes corporales, tiene la misma función, ¿no? Cuando las niñas tienen su primera regla, ¿no? Y se las pinta con jaua de negro, ¿no? Saptur. Eso tiene la función de invisibilizarlas. De que no sean visibles... ¿Por qué es la diferencia de género entre género de vulnerabilidad? Entre las mujeres y los hombres. ¿Por qué el cuerpo de las mujeres es tan vulnerable? ¿Y a las entidades no humanas? Mientras que... Claro, es la transmisión de la vida, ¿no? Que las mujeres somos muy importantes. Es que... Ya... Están dándose cuenta. No, realmente, los cunas... Para ellos, o sea, la mujer es lo que hay que proteger. O sea, realmente... Hay todo un discurso en torno a la protección de la mujer. Y un deber de los hombres es proteger a las mujeres, ¿no? No, pero eso es perfecto. Claro, pero lo que me parece es que a lo que le estaba apuntando es a las teorías de género. Sí. ¿Por qué es más vulnerable el cuerpo de la mujer como tal? Pues tiene que hablar de un tipo de teoría de... ¿Por qué esa sensibilidad a las entidades no humanas? Mientras que el cuerpo del hombre no. Sí, es el cuerpo de la mujer fértil. Porque ni los bebés reciben tanto trato. Ni los niños. O sea, yo creo que es el útero, ¿no? O sea, es la importancia del útero materno como realmente el elemento reproductor por excelencia ahí, ¿no? O sea, el útero materno es una figura constante en el imaginario cunas también. Yo pienso también como al instante en los que me dicen que es la idea de la mujer que se abre a las fuerzas del intramundo y que se abre cuando menstrua, cuando está parida. O sea, siempre está como en esa posibilidad. Bueno, la teoría es que el cuerpo de la mujer está abierto y el cuerpo no está cerrado. Por eso es también la que está ahí. O que es mucho más difícil es que se realice el cuerpo de la mujer. Sí, esto no tengo una respuesta, ¿eh? No... O sea, tengo ideas, pero... Yo creo muy importante el elemento este de la reproducción. Porque es a partir, precisamente, de que se hace fértil la mujer. De que hay esa menarquía que es cuando se pone en marcha toda esta maquinaria de protección. No antes. Porque igual tienen las chakiras... Sí, también. ...los extremos donde se entra en contacto con el mundo. Las muñecas... También tienen una función protectora. Y también tienen diseños que precisamente repelen. Como cuerpo colectivo. Bueno. Bueno, eso... Sí, no sé. No sé. Eso... Hay que explorarlo esto, ¿no? Hay que explorarlo. No, hay un tema. O sea, la cuestión de género aquí... O sea, salimos a las nueve, ¿no? Pero el tema de género es muy interesante. Y aquí hay mucho también... Y en toda la etnografía es un tema bastante tratado de una forma todavía, creo que bastante pobre, ¿no? O sea, no hay reflexiones... O sea, tenemos trabajos en la Amazonía, pero que precisamente yo no los encuentro aplicables en este contexto. Bueno. Bueno, ahí hay que seguir explorando. Sí. ¿Entre? ¿Entre personas que hayan morado? Sí. Se pueden regalar, por ejemplo, a una hija, se puede regalar a una sobrina, incluso a una amiga. También se pueden comprar, se compran entre ellas, se intercambian. Yo te doy esta tonalidad a aquella. Hay diferentes tipos de intercambios. De hecho, ahora vamos a hablar un poquito... Ya, ya voy concluyendo, ¿eh? Porque ya estoy... Bueno, claro, las molas de ayer y las molas hoy, ¿no? Ahora llegamos a la contemporaneidad. Bueno, esta es una... Yo hace muchos años vi una mola del Mickey Mouse que, por aquellas cosas de la vida, no fotografíe. Y me arrepiento mucho, porque era mejor que esta. Pero es que esta es... Es estupenda. Me imagino que todo el mundo sabe, ¿no? Les presento Elsa, Yana y Olaf, ¿no? Es Disney en la mola. O sea, la mola hoy... Sí que hay modelos figurativos todavía. Sí que hay Sergan mola. Pero la mola es todo. Hasta el punto que tenemos representaciones de Disney en las molas, ¿no? Que, además, o sea, están hechas, pues muy bien hechas. Esta está hecha no por una mujer, sino por un omeguit. O sea, un hombre que adopta un rol femenino y que es realmente la figura del tercer género. Que esto, sin sentido con esto, salimos a la noche. Pero bueno, también cosas... O sea, eso de que las molas son algo que hacen las mujeres cunas... Ojo, y los omeguit. Y generalmente las mejores molas son las cocidas por omeguit. Las que se pagan a 500 dólares. Las que son realmente aquello... Piezas de coleccionista y piezas de arte. Muchas veces están hechas por hombres convertidos en mujer. Omeguit. Y es una realidad un poco desconocida, pero que también hay que reconocer. Porque son reputados artesanos, ¿no? Esta concretamente está hecha por una omeguit. Claro, la mola hoy, o sea, lo representa todo, ¿no? O sea, la mola tiene moda. La mola representa, pues, esto. Si hay Disney Channel, ¿por qué hay cable? Porque en las comunidades cunas hoy en día hay cable. Claro, llega ya. Y realmente en la comunidad donde yo trabajo hay 152 unidades domésticas y hay 142 televisores conectados con cable. O sea, pequeño dato, ¿no? Pero realmente, o sea, hay más variedad de canales de televisión en Cunayara que en mi casa. Eso para decirles pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que representan las molas. Las molas representan el mundo, están vivas. Y también pueden representar, pues, cosas tan cotidianas, ¿no? Como Frozen, ¿no? Aún y así, o sea, tenemos que ver, ¿no? Que la mola hoy también, gracias a la comercialización, gracias al turismo, sobre todo desde los años 70, se ha comercializado. Él es un omeguit muy famoso, se llama Lisa, y él es reputado también por hacer molas que representan rostros. O sea, podríamos decir que está emergiendo también la mola de autor, ¿no? En este proceso, son retratos de caras. Pero, ¿de caras específicas o así de diferente? Sí. ¿De alguien? Son alguien, me pueden hacer a mí en... Entonces, ahí también esa especialización, ¿no? Esto fue la primera mola que apareció en un libro, esto es de Eleanor Bell, 1909. Es una mola que yo no he visto nunca en ningún lugar. Unas molas hechas solo de dos capas, con muy pocos colores, ¿no? Y claro, la mola, gracias también a esta comercialización, a este también convertirse en un emblema identitario, pues ha ganado en colores, en complejidad, en realmente las filigranas que hacen hoy, pues son increíbles, ¿no? Podríamos ver que realmente, o sea, no se pueden catalogar las molas. Yo he intentado hacerlo a veces, ¿no? Tomando fotos y tal, y les pido a las mujeres, ¿cuántos modelos hay? Y me dicen, no acabarás nunca. Ni una mujer cuna en toda su vida de todos los modelos que hay. Pues imagínense yo que solo voy a ratitos, ¿no? Y que no lo veo todo. ¿Mira la mola arriba? Sí, sí. ¿Esta misma? Esta, sí. Sí, me la he fijado. Mírala. Mírala. No, no, yo te digo, hay molas que están ahí, que yo tengo fotografiadas de hace años, ¿no? Y hay algunas que están incluso con los mismos colores. Pero también hay mucha copia, ¿no? Se copian mucho los modelos. Estas son las de los loros que decíamos antes, que se fabrican exclusivamente para turistas. Estas no son utilizadas. De hecho, la mayoría de molas que ven aquí han sido cosidas por las mujeres cunas, las han llevado ellas y cuando han sido usadas las venden. O sea, son ropa usada. Han cambiado mucho, ¿no? Pero la comercialización, el turismo, ha hecho que realmente la mola, pues, sea lo que soy, ¿no? Es algo que es usado, las mujeres lo posen para ellas, pero, bueno, una vez ya, pues, lo vendo y, pues, mira, con esto mando a mi hijo a estudiar a Panamá y con esto me compro un perfume o me compro lo que quiera. También la mola hoy, ¿no? La mola hoy es símbolo de panameñeidad, o sea, a los panameños, o sea, no les gusta que en Colombia se diga que la mola es colombiana. De hecho, la mola no es ni panameña ni colombiana, es cuna, ¿no? Y aún así, ¿no? Por ejemplo, vemos en muchos logos oficiales, ¿no? Esto es el logo del IPAD, lo que es hoy la Autoridad del Turismo de Panamá, que es una mola, ¿no? O sea, es símbolo de panameñeidad. Esta es una mola hecha, una mola de la bandera, ¿no? De Panamá. Me gusta mucho. Es una mola hecha por una niña y que fue una partida de un uniforme de la escuela, ¿no? Pero la mola, o sea, normalmente hoy es un símbolo, y para los panameños realmente la mola es algo muy panameño, ¿no? Y es un símbolo identitario y bueno. Pero claro, la mola también es objeto de museificación, ¿no? O sea, esto es en el museo que en Daní, hace unos años había una mola expuesta. O sea, es un objeto de coleccionista, hay un montón de gente que colecciona molas, a veces molas antiguas, a veces molas más modernas. Es arte, es arte indígena. Es también algo que regala el Estado de Panamá, por ejemplo, a Naciones Unidas. Es una mola gigante que hay en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Una preside la entrada, ¿no? Entonces, la mola, ¿qué es la mola? O sea, la mola es tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que incluso hoy en día, ¿no? Y con esto ya acabo, es una endomercadería también. Se puede recortar, se puede poner en zapatos, se puede poner en cartucheras. Entonces, la complejidad de los objetos en el mundo indígena de hoy. Por un lado, ¿no? Tienen esta identificación, son emblemas identitarios, son también modelos que transmiten una figuración, protegen, engañan a los malos espíritus, transmiten mensajes a los muertos, pero también son endomercaderías, o sea, son mercado, o sea, son lo que permite una identificación de los grupos indígenas con el mercado. Son esto que los Komarov han denominado esta etnicidad S.A. O sea, permiten también una reconfiguración de la identidad indígena como propiedad. Y aquí es el tema donde yo estoy trabajando ahora y ahí me planto, que es el tema de la propiedad intelectual. Porque la mola es también una propiedad intelectual colectiva del pueblo cuna desde el año 2000. Entonces, si alguien quiere usar una mola en Panamá, en una botella, en un llavero, en un pañuelo, tiene que tramitar una licencia de uso con el Congreso General Cuna y los otros congresos indígenas y cunas de Panamá. Tiene que tramitar un permiso, si no, no puede utilizarlo. Si no se expone a ser denunciado y entrar en un proceso de litigio o a retirar el producto. Entonces, estamos hablando de la complejidad de un objeto que a primera vista no lo parece, pero la mola es todo esto y mucho más. Y aquí me quedo, porque he hablado muchísimo, lo siento. Oye, es que nosotros de una manera muy simple dividíamos en molas geométricas, por un lado, y por el otro lado, molas figurativas. Y he oído que durante toda la charla tú hablas de figurativa cuando te refieras a geométricas. La pregunta es por qué. Bueno, porque son figuras y retransmiten esa idea de la plasmación del animismo, ¿no? Pero abstractas, ¿no? Son abstractas. No hay figuración, no hay representación, dijéramos. Sí, hay representación. Muchas son el rastro de un caracol, el manígar, muchas, por ejemplo, estas, tienen todas nombre. No, pero me entiendes lo que te quiero decir. Lo figurativo para mí es lo que representa claramente otra cosa. ¿Es esto? Claro, esto es ova, esto es maíz. Es una mola de maíz. ¿Maíz? Maíz. Y en el libro es de los banquitos. A los banquitos. Los banquitos, la interpretación que tiene. Ah, micro. Claro, o sea, yo ahora no recuerdo los otros, ¿eh? Hay algunas que te dicen, ah, qué mola. No tengo ninguna de, ah, qué mola. O sea, depende, bueno, vamos a ver. También, es que esto también hay que corroborarlo con todos, ¿no? ¿Cortarla para hacer algo con ella es un crimen de esa mola o a ellos no les importa? Mira, las molas se utilizaban antiguamente como pañales. ¿Como pañales? Es que es quizá lo más bajo. Eso es de lo que, de hecho, esa imagen donde hay este bebé, antiguo, mira, puede ser leída así. De hecho, puede ser un, un, una, una mola pañal, puede ser. A ver, había una... En la que está arropada. Sí, aquí ves. En la que está arropada, sí. Esto puede ser. Pero eso me han dicho, no, se utilizaban como pañales. Se usan como trapos. Como trapos. Sí, no, o sea, una vez usada, ya, o sea, se hacen con mucho cariño, pero, bueno, cortarlas, yo no creo que, nunca he escuchado a alguien que se queje porque ha visto una mola cortada, incluso he visto mujeres cunas cortando mola y poniéndolas en lugares también, o sea, que... Pero, de hecho, también cumplen ya su función vital. Exacto, ya cumplieron, ¿no? Como el muerto. Sí. Muere. Ya. Ya. Ya se ha usado y ya está. Desechamos. Pero es el trabajo que te ha dicho. Sí, también hay que ver que la materialidad de la mola, o sea, se descompone fácilmente, estamos en el trópico, estamos en medio del mar, hace mucho calor, hay mucha humedad, hay salitre, y la materialidad, o sea, dura poco, ¿no? O sea, realmente es un sujeto de címeros, sí. O sea, somos nosotros que estamos muy pegados a las cosas. Ellos, en el fondo, están pegados a algunas cosas, pero saben que van a perecer, ¿no? Nada es eterno. Hay molas, no sé, poniéndolo en esos términos, hay molas famosas que se guardan, que se conservan, que no son alienables. ¿Has de cuenta? Me imagino si has de cuenta como los tejidos navajo, que hay unas famosísimas, pues, que cuestan cientos de miles de dólares y no salen al mercado. Este verano presencié la compra de mola antigua por parte de un coleccionista norteamericano. Y me sorprendió mucho, porque me di cuenta que la familia donde yo vivo guardaban molas antiguas, pero las vendían a veces por cinco dólares. Entonces pensaba, ¿por qué guardan? Pues tampoco. Y el señor realmente fue de casa en casa y consiguió bastantes molas por un precio que me parecía bastante risorio. Eran molas antiguas, muy gastadas, algunas agujereadas, algunas comidas ya por todo. Y las guardaban, ¿por qué? Muchas las guardaban para copiar el diseño. Porque eran de mi tía y yo lo quiero copiar. Como biblioteca referencia, pero no... Sí, pero se van con el muerto y luego una vez la han copiado, la han reproducido, la venden. O sea, la venden caro, lo que me sorprendía a mí. Este coleccionista también compraba muchos, pero no animados. O sea, que habían sido acabados de tallar, pero que todavía no tenían vida. O sea, interesante, porque me di cuenta ahí de que realmente sí venden cosas, pero son raras el turista que te va a pedir una mola antigua. O sea, este señor llevaba 30 años viajando allá, conocía a la gente, pero las compraba muy baratas. O sea, realmente yo y las mujeres también consideraban que no tenían mucho valor. O sea, vendían mucho más cara la mola nueva que la mola vieja. La mola de Frozen tiene... Pues mucho más valor que la mola antigua. Sí. Sí, podríamos decir que en el mercado Kuna actual... Sí. Y digo también en la valoración del objeto como tal, más allá de su monetización, sino en términos de escalas de valor. Lo antiguo no necesariamente es valioso por serlo. No. Y en esa forma no monetaria, entre la mola que nosotros llamamos de protección, o sea, la que es geométrica y riela, y la mola de un lorito con un árbol de mango, ¿hay una valoración en la comunidad? ¿Cuál aprecian más? No. Una más... Yo no diría ni una y la otra. Es que la verdad, las mujeres, las sergan mola, les gustan, ¿no? Y si tienen este hecho de la protección. Pero también les gustan mucho las molas de los gatos, las molas de los pájaros, las molas de las cruces, las molas de las banderas, las molas de la Frozen. O sea, también les gusta eso, ¿no? Y a veces yo he escuchado a mujeres quejarse de, ay, es que los turistas solo quieren sergan mola, ¿no? Es que claro, es que... Y a veces incluso me he llegado a preguntar si es que cosen sergan mola porque saben que la vendrán mejor a los turistas o porque realmente ellas les gustan estas molas. Pero pasa en muchos lados que es el estereotipo, no, se hace lo que el turista quiere porque es el estereotipo de lo que debe ser un día. No porque sea lo que ellas realmente quieren crear y hacer. Lo que pasa también, en el caso de las mochilas Kobi, que las mujeres me dicen, ay, traiga milos de colores que estoy harta de... De banco y de blanco. No quiero seguir tejiendo la roya. ¿Ya no? Sí, ya no. Yo tengo una pregunta y parece que viene otra. Los hombres le dicen a la mujer, qué bonita, que te quedó tu mola, ¿comentan sobre el mundo de las molas? ¿O eso es una cosa que no son tan caballeros? No. No, no, se suelen hacer muchos piropos. No. No, 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 es un mundo... No, 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 no.